Vuelven los descuidos Insistentes de negar fragilidad Duele abrazar que no se debe repetir Para empezar, arderá tu rastro en mí Volver en pedazos a ser feliz Ven a ser asumidos en pendiente Es amarnos en verdad verte Y sentir que nuestro puente Nos unió al separar Arderá tu rastro en mí Volver en pedazos a ser feliz 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 Gracias.